Simplificación administrativa y de contratación centralizada, en lo que es optimizar los recursos públicos, aprovechar mejor el dinero público y también simplificar después y agilizar lo que es la tramitación administrativa en beneficio de todos los riojanos. En este caso, estamos hablando de la contratación centralizada de los servicios postales, cuya autorización se ha tratado hoy en el Consejo de Gobierno con un presupuesto de 1.756.000 euros para lo que es la licitación, como digo, de todos los servicios postales, de la Administración de la Comunidad Autónoma, de organismos públicos, de todos los entes del sector público, que se han integrado todos. Hasta ahora no todo estaba integrado en esa contratación centralizada. Ahora, absolutamente todo, que se va a gestionar desde la Dirección General de Contratación Centralizada y de Patrimonio. Por tanto, estamos unificando en un solo pliego la contratación de todos los servicios postales. Esto es, los empleados públicos que estaban encargándose de eso ahora van a poder dedicarse a gestionar otros expedientes. Por tanto, como digo, simplificación administrativa, más eficacia, más agilidad, mejor servicio al ciano. Va dirigido a las empresas, a las empresas de La Rioja, y para que se hagan una idea, el año pasado 2013 fueron 1.210 empresas las destinatarias de proyectos, concretamente 2.082 proyectos. El dato relevante porque entendemos que en este momento tenemos que aprovechar la oportunidad de este remonte, de esta repuntada que estamos teniendo en la economía para mejorar nuestra posición, nuestro desarrollo económico y, por tanto, nuestro empleo. Promover la competitividad. Ganar dimensión en las empresas. Ganarla también con proyectos colaborativos. Buscamos, por tanto, dimensión, pero también colaboración entre empresas. Razón porque buscamos y enfocamos en esta tercera etapa de las líneas de políticas económicas. El 94,7% de las empresas de La Rioja tienen menos de 10 trabajadores. Por tanto, estamos hablando de qué necesitamos. Para salir a los mercados globales necesitamos dimensión y, si es con proyectos colaborativos, realmente estaremos haciendo mucho mejor las cosas. Este es el impulso que queremos dar a las empresas. Lógicamente, las empresas son las que tienen que dar la respuesta a este reto, pero las queremos ayudar en esta vía. Para que se haga una idea, solo 149 empresas tienen más de 50 trabajadores y tenemos más de 22.000 empresas. Tenemos ahí un campo de trabajo y un enfoque estratégico en La Rioja para mejorar la competitividad, el desarrollo económico, porque buscamos empleo.